Las sillas Acapulco tejidas de vinil que elabora Joaquín Domínguez Lucena han conquistado el mercado asiático, europeo, americano y sobre todo el mexicano. Con más de 20 años trabajando en este oficio, acapulqueños, turistas nacionales y extranjeros, restaurantes, hoteles y hasta políticos han adquirido una silla. Joaquín cuenta con más de 10 diseños de sillas Acapulco que ya son reconocidas por sus clientes, pero además permite inventar a cada quien su propio diseño. La pichilingue, la roqueta, la bocachica, hay varios modelos, varios modelos de mecedora, también la de concha, la de rueda y la cuadradita, la silla cuadrada normal en mecedora. Joaquín Domínguez se siente orgulloso de su trabajo porque debido a su esfuerzo, sus sillas se han internacionalizado. Restaurantes, hoteles, empresas cerveceras, bares, oficinas y centros culturales cuentan con sillas elaboradas por don Joaquín. Además, ha enviado a diferentes estados de México y ha exportado su producto a diferentes partes del mundo. Se han ido a Japón, se han ido a Italia, a Estados Unidos, a otros países. Yo para mí es un gusto que la gente prefiera las sillas de Acapulco porque yo no nomás yo hago, hacen varios. Lo más que yo tengo varios modelos porque ya tengo más años trabajando. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.